Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4803 de la caribeña. Sorteo autorizado por suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus supergiros más cercano, acércate a tu asesor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Un Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario Apuestas Permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 32-37. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número nueve. En la tercera balota tenemos el número dos. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número nueve. Cero nueve veintinueve. Cero nueve veintinueve es el número ganador de la tarde de hoy, 11 de junio del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. No se pierdan un próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.